Gracias por ver el video 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 ¿Tú escribes de terror? No, yo ensayo No, no, no O sea, yo escribo mis libros Mis dos novelas Por lo que no son bélicas Son novelas de corte histórico Yo sí escribo de terror Pero escribo ensayo de terror Ensayos de terror O sea, ensayos de terror Son técnicas, metodología Crítica literaria Sobre obras de terror Más que ficción Más que ficción Sí, 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 sí Recuerdo cuando leíste Varios textos ahí en vivo Ajá De tantas personas Y era muy interesante, ¿no? Porque eran diversos estudiantes De diferentes colegios Y sin embargo Eran, como eran Diferentes escritores también Entonces, si veías el contraste De la lengua Es una de las cosas ricas Que tiene la literatura O sea, la variedad Está muy sorprendente La novela no muestra La novela tiene 450 años Y seguirá Y seguirá Porque es tanta la variedad Tanto los géneros, subgéneros Subgéneros de subgéneros Y localismos y todo eso Que la novela no puede desaparecer Por su propia evolución Exactamente Entonces, ahorita Pues te agradaría entonces Que los chicos ¿Qué te agradaría Que hagan, por ejemplo ¿Ensayos de terror? No, no, es simplemente Que hagan literatura de terror Que hagan ficción de terror O sea, como maestro Pues yo me tengo que Adentrar al ensayo de terror Claro Lo que el ensayo de terror Es investigar Investigar, leer mucho Qué dicen los grandes críticos Cómo han escrito Los grandes maestros del género Y el objetivo No es que los alumnos En realidad sean Analistas literarios O sea, lo que queremos Es que se escribe Que se escribe El que vamos a hacer En la escuela de escritores Es ofrecerles Los mecanismos Las herramientas Para que después Ellos hagan Su historia de terror Porque todos los géneros Tienen una Tienen unos caminitos Propios Propia estructura No son iguales Es diferente Muy diferente Y entonces cuando uno Se pone a escribir Un género Y no ha ido A una clase No ha ido a un taller No ha leído Un buen manual Si lo puede hacer Claro Y puede hacer Porque le va a dar Mucho trabajo Y en cambio Si te dicen Esto va por acá Eso se maneja De esta manera Y a los chavos Se les hace más fácil Y se adentran más Se adentran más A la género Y te digo Es un género Muy popular Está en el número uno Prácticamente El género de terror Y la novela negra Por lo que no son Los que lideran Las ventas A nivel mundial Entonces Que es una pena Que en Yucatán Que tenemos mucho talento No es Cártese No se escribe No se escribe No se escribe No En Yucatán Se escribe Mucho melodrama Hace historias Muy dramáticas Con mucha fuerza Entonces Algunos pueden confundir Eso con el terror Pero sí Pero no lo es Pero no lo es Terror sobre Natural Bien estructurado Desde luego Por ejemplo ¿Dónde está el colegio? ¿Está ubicado? El colegio Es el En el edificio De Beas Artes A un costado Del parque centenario ¿Del parque centenario? Aquí en Mérida Yucatán En la escuela De escritores De Opolo Pérez Lleva allá La TN7 A Cerecuta Federal ¿Sí? Y por ejemplo Cuando empiezan a estudiar Cuando alguien toma la decisión Dice bueno Me voy a inscribir ahí ¿Cuánto es la duración? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? ¿Es un diplomado? ¿Es un diplomado? Lo único que pedimos nosotros Son mayores de 18 años Por algunos textos Que se pueden manejar ¿No? Entonces Con que edad Mayores de 18 años Aunque nunca hayas escrito De hecho para eso es O sea digo Hay unos que nos preguntan ¿Puedo entrar a estudiar A estudiar a los escritores? Nunca he escrito nada Desde luego Entonces tarda dos años Es un diplomado Pero algunas materias Como esta Como esa materia Que se llama Novela del terror Están abiertas al público No necesitas escribir O sea ¿Podrías estar en ese curso Nada más? Nada más Ahí está Nada más que tarda dos horas Los miércoles De 4 a 6 Entonces podrían ir Podrían ir Entran Nada más dan su nombre Para que hay un registro Entran Toman la materia Y luego Ya no tiene que quedarse Ya no tiene que quedarse A las demás O sea se integrarían A tu materia A nada más A tu materia A tu materia Están abiertas Las baterías están abiertas Excelente ¿Cuál es el contacto Eva? ¿Tu contacto? El contacto para las inscripciones ¿Para inscripciones? No se acuerdan Yo veo que las inscripciones Se hace por lo general En el Facebook Escuela de Escritores Escuela de Escritores Y ahí directamente Ahí hay No solamente está mi curso Porque no solamente es Escuela de Perdón No solamente es Novela de terror Hay varios cursos Muy interesantes El de cuento prehispánico Perdón El de uno de ese cuento No me acuerdo de dónde Pero cuento Y sí hay muchos Muy interesantes Muy bien ¿Tu Facebook es? Iván no es para Sosa Igual también ahí tengo También nos pueden buscar También nos pueden buscar Como atorrantes escritores Atorrantes escritores Es un grupo De escritores independientes Donde allá es una especie De cartelera De vetros literarios También allá está Se puede encontrar Información sobre esos cursos Excelente Pues bien Bienvenido a la cabina Y nosotros seguimos Seguimos en el programa Universo Turístico Con eso también Con Luis Ve y ahí Continúa Nos animas Porque No, no, no Voy a cerrar No, no No, no No, no No, no No, no No Gracias.